Mi nombre es Nora Beltrán y estoy fascinada de estar contigo compartiendo estos tips, estas herramientas, estas investigaciones que harán que tu vida se potencialice aún más. Ahora les quiero hablar acerca de los niños kinestésicos, de los niños que tienen esta inteligencia kinestésica. Seguramente tú que eres papá te habrás dado cuenta, si viste el anterior video, que una persona kinestésica es una persona que le encanta tocarse, que le encanta moverse. Aprende muy rápido y entonces en el colegio si el niño al ser tan kinestésico se encuentra con una profesora visual, la profesora visual querrá que a todo momento el niño esté quieto, esté sentado, no se mueva, los cuadernos estén impecables, pero resulta que los cuadernos de los niños kinestésicos si es que acaso los tiene, están todos rayados, están todos doblados, a veces se le queda la tarea o le ayuda a hacer la tarea a otro niño y luego no entrega la suya. Es el niño que se está parando al puesto constantemente, es el niño que no se puede estar quieto y entonces esto se ha confundido en este siglo con algo que se llama el síndrome de déficit de atención, el síndrome de hiperactividad y ahora los niños kinestésicos están siendo medicados y entonces si el papá no sabe, se cree lo que el profesor visual le dijo y empiezan a programar al niño diciéndole y confirmándole lo que dicen los maestros en la escuela, que es un niño desordenado, que es un niño que no se queda quieto, que es un niño que es irresponsable, que es un niño que es irreverente y no señores, es un niño que es kinestésico. A ese niño señores le gusta ser tocado, le gusta que el papá y la mamá y el hermano estén con él haciendo la tarea, le gusta que el papá, la mamá y alguien esté con él comiendo. A este niño no se le puede dar la orden de que haga la tarea y no se para ahí hasta que termine la tarea o no se para de ahí hasta que no termine de comer. ¿Qué sucede con este niño? Sólo quiere compañía, sólo quiere que tú lo haces. Este niño requiere que tú juegues con él y si somos lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente claros y por supuesto tenemos ese amor que nos caracteriza como padres, podremos entenderlos. Es así hasta el último día de sus días, nosotros somos los responsables de ellos. El niño kinestésico dicen los psicólogos algunos tradicionales o los psiquiatras lo empiezan a medicar porque el niño necesita tomar vitalina o necesita tomar procesal cuando lo que el niño necesita es más amor de parte de los papás, más cariño de parte de los que están cerca porque el niño no es que no puede aprender, es que el niño es supremamente inteligente solamente que lo programan de otra manera. Así que queridos papás, bienvenidos al mundo de los niños kinestésicos. Los niños más amorosos que hay, los niños muy inteligentes y los niños muy capaces. Yo considero que a veces los que nos quedamos cortos somos los docentes y los padres. Así que les hago un llamado atención a comprender a estos niños kinestésicos, a esos que no encuentran nada por la mañana, porque a ellos tenemos que encontrar una manera diferente de educarlos. Es a través del movimiento y del amor. Como a todos. Si te gustó este vídeo, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter... ¡Gracias! ¡Gracias!